¡Alegría! ¡Alegría! ¡Con coco y aní! ¡Casera, compre mi amigo! ¡Que vengo del barrio del Semaní! ¡Alegría! ¡Alegría! Esta exquisitez es la alegría, plato muy tradicional de la costa colombiana que tiene sus raíces en este pueblo, San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque es una población con gran historia para las negritudes a nivel latinoamericano, considerándose como baluarte de libertad en la lucha contra la esclavitud. Y sabiendo que uno de los elementos que capturan la esencia de Palenque es su gastronomía, tenemos a una de las maestras de la alegría para que nos cuente su experiencia con este plato. Las alegrías, acá nosotros cogemos el millo que viene siendo el solvo, lo lavamos y esperamos que se seque para el día siguiente. Lo tostamos, hacemos la miel con la panela, le echamos bastante agua a la panela, esperemos que hierva bastante hasta que llegue el término del punto. Y después tostamos el millo, eso se abre como que si fuera la crispeta, que muchas personas preguntan que si la alegría es de crispeta, pero es porque el millo se abre igualito que la crispeta, pero es una amiguita más menudita. Y cuando ya está la mielita, nosotras revolvemos y es que coge el color ese amarillito, como el de la panela, y le echamos su anís y por eso como la embolamos caliente nos da un sabor nutritivo muy delicioso. Y es así como salen adelante las familias en Palenque, siendo proactivos, aprovechando su herencia cultural, como un trampolín para impulsar a las generaciones venideras. También tenemos a Ruperta Cañate, la cual es otro vivo ejemplo de cómo salir adelante. Tengo 20 años trabajando, vendiendo alegría con coco y anís. Hago enyucados, caballitos y cocadas. Hago cocadas de piña con leche, hago cocadas de coco con leche, coco con panela. Hago cocadas de manís, nada, puro acuyó. Alegría para alegrar la vida. Alegría con coco y anís, casera compre miami, que vengo del barrio del Semani. Alegría con coco, quien se come una se come un poco. Alegría marca por cicle, que se come una le sable a chicle. En Palenque comenzaron a hacer alegría a las mamás de nosotros, para criar sus hijos y educarlos. El señor, el futuro palenquero. Nosotros tenemos un futuro que nosotros todos aprendimos a trabajar y los papás de nosotros. Los papás de nosotros trabajan en agriculturas y las mamás vendían su alegría, yuca, ñame, plátano. Vendían la mamá de nosotros y ahora las mamás de nosotros no están trabajando. Trabajamos nosotras, las hijas de la mamá. Y esto es lo que hace grande a este pueblo, el tesón y la amabilidad de su gente, que con dedicación y excelencia han labrado el camino para que las generaciones que vienen puedan surmar. Ahora en Malenga Bantú. ¡A mí me gusta la alegría! ¡A mí me gusta la alegría! Soledad. Tierra caribe cuyos habitantes son digno ejemplo del costeño. Tierra que parió de importantes cantautores como Pacho Galán. Es más conocida no tanto por su música, sino por este delicioso plato, la butifarra, la cual es muestra de nuestro mestizaje. La labor de hacer embutidos, perfeccionada por los españoles, pasó a manos criollas, creando un exquisito plato como este, el cual se vale de productos nuestros, para llevar a cabo esta receta con calidad. Es por esto que hemos contactado al señor Orlando Ibáñez, el cual lleva una labor continua haciendo butifarra desde hace más de 40 años. No, aquí en Soledad. Empecé haciendo butifarra. Y estoy establecido aquí en Soledad todavía. El proceso dos veces a la semana. ¿Cuántas butifarras bajas? Hago 6.000, 7.000 butifarras semanales. ¿Y el precio? Yo estoy manejando el precio de 300 pesos por unidad de butifarra. ¿Y el precio de butifarra? Bueno, la butifarra se comenzó a hacer por parte de mi mamá en el año de 1917 de mi abuelo. De ahí me quedé yo con la herencia. Yo tengo 40 años haciendo butifarra. Y ahora veremos cómo es que se prepara este delicioso plato. La butifarra, carne de cerdo con el tocino, la carne de la res, la tripa de la res, se le echa buena pimienta, buena sal y después se procesa. Pero a través de las butifarras, también las familias salen adelante. Entonces yo ahí fui creciendo mi negocio hasta la presente que lo tengo una microempresa en mi casa. Ya. Tengo más de 35 años tenerla yo personalmente. Uno prende viendo la campaña. Ya. Entonces me encantó ese negocito, ya lo sostengo. Y vivo, y como, y mantengo mi familia con el negocio de la butifarra. La butifarra, pepacho 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 la butifarra.